¿A qué edad te hubiera gustado embarazarte? Yo siento que... ¿Cómo empezaste a sospechar que estabas embarazada? Primeramente, porque... ¿En dónde y cuándo fue la creación de nuestro hijo? A ver, vamos a verlas, vamos a analizar las fechas. ¿Cuándo? Yo creo que... ¿En qué fecha aproximado nacerá el baby? Entre... ¿Cuál va a ser su nombre, si es niño o niña? ¿Cuál va a ser su nombre? Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. Ok, amigos, como saben, hace unos días di la noticia de que estaba embarazada y de ahí surgieron muchas dudas de ustedes. Entonces yo en mi Twitter y en mi Instagram les puse una publicación para que me hicieran las preguntas de las cuales tenían dudas y aquí se las voy a responder. Para esto me va a ayudar mi novio, César. Hola, hola. Me va a ayudar a hacerme las preguntas, así que, pues, vamos a empezar. Primera pregunta, amor. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? A mí me gustaría tener, yo creo... ¿Cinco? No. ¿Cuántos? Dos o tres, dos o tres hijos. Ok, súper. No se nos falta otro, ¿no? Uno más o dos más. Muy bien, ok. Segunda pregunta. ¿En dónde y cuándo fue la creación de nuestro hijo? Ay, no sé. ¿Cuándo? No, no sé, o sea... A ver, vamos a verlas, vamos a analizar las fechas. ¿Cuándo yo creo que...? ¿Cuándo nos enteramos qué fecha éramos? Yo la verdad no... En septiembre. Era en septiembre. Yo creo que en julio. Pues sí. ¿En julio? Como en julio, como a finales de julio, yo creo. Ok. ¿Pero en dónde fue...? Pues no sé, yo creo que aquí no recuerdo. Ok, bueno. Esto está en misterio. Sí. Ok, tercera pregunta. ¿Cuál va a ser su nombre si es niño o niña? Realmente no tenemos opciones. O sea, sí he pensado en algunos, pero no hay ninguno que me convenza. Así que les voy a pedir su apoyo de ustedes. Comenten muchos nombres así de niña y de niño y ya nosotros los vamos a estar leyendo y nos vamos a guiar de ustedes. Cuarta pregunta, amor. ¿Tuviste náuseas o mareos? Ah, está muy fácil. Demasiadas. Demasiadas. O sea, de verdad, no se imaginan. Yo estaba dormida y lo que me levantaba era que ya tenía el vómito así literal en la boca. Comía algo, me vomitaba, me subía en carro, vomitaba. Amor, ¿cuántas veces crees que hayas vomitado? Te vomites al día. O sea, apenas hace como 10 días se me acaban de quitar las náuseas. Pero antes de eso, desde que me enteré hacia el día siguiente hasta hace 10 días, vomitaba todos los días. Todos, todos los días. ¿Y mareos no? No, bueno, sí, una vez sí tuve un mareo así de que agarré a las personas porque sentí que me iban a caer, pero no. Ok. Pero vómitos sí, horrible. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los antojos más raros que has tenido? Raros no. A ver, yo voy a meter cuchara ahí, déjame pensar. ¿Raros no? Sí, amor, si has tenido uno. Yo creo que sí que yo dije, amor, ¿en serio le vas a askear eso a la comida? No. Sí, amor. Sí, amor. Sí, has tenido, ¿eh? Sí he tenido muchísimos antojos, pero raros, raros, ¿no? ¿Quién? Sí, pensando yo también. Yo también. Espera. O sea, solo recuerdo que ya estaba embarazada, yo no sabía, pero un día comí, o sea, plátano con chile valentina. Eso es un antojornado, ¿no? Y me supo rico, y me supo rico, y yo ya estaba embarazada, y yo dije, ¿por qué me sabe rico? Pero pues eso sí, eso es lo más raro que he comido en el embarazo. Nada más. ¿Qué rara eres, amor? Ok, siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil durante esta etapa? Yo creo que fueron los malestares, porque por culpa de que me dolía la cabeza, o vomitaba, o estaba así como cansada. O sea, es rara la vez que me arreglo. Todavía sigo con el cansancio, o tenía como trabajo de grabar videos, así, y era como de, no, no puedo. Los atrasaba muchísimo, porque no... Yo creo que sí, es que, o sea, te cansas muy rápido, vomitas todo lo que comes. O sea, de verdad, todo el día, o era como de que no tenía pues tantas energías, porque todo lo que comía lo vomitaba. Eso ha sido lo más difícil para mí, pero de ahí en más, todo bien. Todo bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo empezaste a sospechar que estabas embarazada? Primeramente, porque tenía un retraso como de una semana, después me empezaron a doler mis pechos. Y me sentía rara, sentía como una sensación de... Amor, yo recuerdo que me hiciste un comentario. Amor, me siento como embarazada, ¿no? Sí. Yo decía, es que me siento como embarazada porque no me bajas. Siento así como en un momento ganas de llorar y luego en otros ratitos te quiero mucho y en otros ratitos decía, ay, César, ¿no? Entonces yo dije, no me bajas. Siento, no sé, como en mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a cambiarse. Sí, me empezó a doler algunas partes de mi cuerpo y mis hormonas empezaron muy fuertes. Ok, ¿qué día exacto cumples meses de embarazo? El 23. Hoy cumplí 16 semanas exactamente. Wow. ¿Cuánto meses, no? Y el 23 cumple dos meses. ¿Cuánto meses? Entonces ya saben la respuesta de cuándo fue engendrado. Wow. Llamé que llegó toda la lógica ahorita. Sí, el 23 de cada mes. Ok, esta pregunta está buena, amor. ¿A César también le da antojos? No. ¿No te llevo antojos? Pero sí llevo un tiempo donde le daban asco los tacos. ¿Te acuerdas? Amor, yo voy a responder esta pregunta, ¿eh? A ver, me voy a meter de colado en tu video. Ok. Pues, a ver, déjenme decirles que... ¿Antojos, antojos? No. Pero sí, asco, ¿no, amor? O sea, yo sentía asco por los tacos de carne asada. Algo que jamás me había pasado. O sea, yo soy un comelón. Yo me comía tres, cuatro tacos y... Con uno, ya sentía el asco. Yo decía, amor, me muero de vomitar y tengo asco. Y yo, ¿qué onda? ¿Será por el embarazo? No, yo creía para mi mamá. Me dijo, pues es que también a veces a los hombres les da la... Pues... Los síntomas, ¿no? Los síntomas. No sé si sea cierto o no, pero... ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierto o es mentira? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Pues es que al final les son hormonas. También, bueno, no sé si sea un síntoma, pero algo que he notado en mí, que duermo mucho. Yo duermo más de lo normal. Eso no creo. Amor, yo me levanto a las ocho... No es cierto. A las nueve de la mañana, para no mentir. Por flojo, eso sí es por flojo. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué vas a dormir? No, no es mentiroso. No, no es mentir. No es mentira, pero la verdad yo siento que eso es un síntoma. Que duermo mucho. Te levanto desde la tarde, porque estoy embarazada yo. Siguiente pregunta, amor. ¿Ya empiezas a sentir los movimientos del bebé? No, todavía no. Apenas comienzo a sentir... O sea, apenas se me está formando la pancita. O sea, pero por ejemplo, ayer me estaba tocando así mi panza en la noche. Ya se siente como... Me agarraba aquí, me agarraba aquí y no sentía nada. Y luego me agarraba como aquí al centro y se sentía como bonito. Entonces, pues supongo que es por el bebé. Pero no, movimientos no. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué consejos te ha dado tu familia o tu cuñado pan o quién? Bueno, principalmente, tanto mi familia como la familia de César nos han apoyado mucho. Y mi mamá me ha dado consejos así como de... Para cuidarme. Y cuando recién me enteré, me daba así como consejos de que lo que tú quieras está bien. Tú eres dueña de tu cuerpo. Tú decides si es tu vida. Piénsalo si te sientes lista. Hazlo si no. O sea, todo el tiempo ella me apoyó que lo que yo quisiera estaba bien. Y creo que eso me tranquilizó. También Kim me ha mandado mensajes así como de lo que ocupes. De verdad, aquí estoy. Cuenta conmigo. Y Juan, pues, de hecho, hubo un día que me marcó y ya estuvimos hablando de mi hijo como de que... Tienen que cuidar mucho su relación, cuidarse ustedes mismos para que le den ese ejemplo a su bebé. Nos dijimos tan solos. La verdad, sí, o sea... Todo lo que me han dicho tanto mi familia como la familia de César ha sido algo que me ha ayudado mucho este proceso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué sintieron cuando fueron a su primer ultrasonido y escucharon por primera vez su latido? Ay, yo lo sentí bien bonito. Yo sentí... O sea, me impresioné porque cuando fue el primer ultrasonido donde escuchamos el corazón, tenía como un poquito más del mes y medio y dije, wow. Yo iba para dos meses, ¿no? Sí, como... Porque en la pantalla se veía así una bolita y se veía como una bolita así tan chiquita. ¿Puede...? O sea, porque se escuchaban los latidos así muy fuertes y dije, wow, ¿cómo es posible que una bolita pueda tener esos latidos? O sea, se sintió... Ay, se sintió bien bonito. Y más como que, ¿sabes qué lo tienes aquí adentro? Ay, yo lo sentí muy bonito. Tenía muchas ganas de llorar. Que hice el comentario de, amor, y estuve a punto de llorar con escuché eso. Sí, es que se sintió... Sí, claro, sí. O sea, para la gente que dice que no, que a lo mejor al mes y medio no se escucha nada. Porque yo les decía a mis amigos, no, sí, se escuchan esos latidos. Y me decían, no, no es posible. Y a él se los enseñé y decían, wow, es impresionante esta vida. Los latidos. Bueno, ¿qué quiero quieren que sea? Si hombre o mujer. Yo lo que sea está bien. No, no tengo una preferencia. ¿Pero qué te gustaría? Sinceramente, responde. No, es que no sé, de verdad. O sea, tanto digo, ay, es que si es niña las colitas, los vestiditos y luego opino. Pero si es niño, el cortarle ese cabello. Así que lo que le hacen su rayita y vestirlo así bien padre. No, lo que sea está bien. Yo estoy bien con lo que venga. Ok, súper. ¿En estos tres meses ha subido de peso? No. Bajé de peso, de hecho. Y muchas personas, de hecho, eran poquitos los comentarios que hacían como de está bajando de peso. Estará embarazada. Y yo nada más me acuerdo que él les tomaba Capture y se los mandaba a hacer ser abuelitos. Pero no, en realidad bajé de peso. Yo creo que por los vómitos. Sí, es por eso. Yo creo que es por eso, pero sí bajé de peso. Ok. ¿En qué fecha aproximado nacerá el baby? Entre... ¿Mayo o no? No. ¿Abril? Los últimos días de abril y los primeros de mayo. Como para el día de las mamás. Yo voy a tener mi primer día de las mamás. Es cierto. Bueno, ok. ¿Hará un baby shower o revelación de género? Sí. Sí lo vamos a hacer. Y si quieren que lo grabemos y se los mostremos, denle like al video y lo grabamos. Pero sí, sí vamos a hacerlo. Y también pueden comentar que son Tim Niño o Tim Niña. Pues ahí vamos a estar checando sus comentarios. A ver quién la atina. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa en esta etapa del embarazo? Es que son muchas cosas, ¿saben? O sea, como que a veces... Bueno, lo que me preocupa... Ahorita no me preocupo por qué va a pasar cuando nascol. Me preocupo por... Ay, si puedo trapear, no voy a hacer que me lastime. O cuando los perros vienen corriendo hacia mí y me brincan a la panza, a veces es como... Ay, no, no, no. O sea, cualquier cosita que pase o cualquier calambre que sienta, dolorcito, digo... Está bien o está mal. O sea, es una cosa que realmente me preocupa. Yo me acuerdo que... ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? Que yo me acuerdo que me hiciste un comentario sobre eso cuando naciera el bebé. Que tendrías mucho miedo sin saber que está respirando o no. Sí, o sea, eso es lo que me preocupa, a veces me pongo a pensar si estará bien el bebé. Siento que es normal, ¿no? Sí, es normal. Porque no... Pues no sé nada, pero... Pero sí es lo que me preocupa, como que algo me pueda pasar ahorita en este momento que me haga... Que el bebé esté en peligro. No, pero el bebé está súper sano. Nos dijeron hace poquito en el ultrasonido y está súper sano. Sí, está muy bien. Siguiente pregunta, ¿van a grabar el parto? De que lo vamos a grabar, sí lo vamos a grabar, pero aún no sé si se lo va a hacer para nosotros o, la verdad, compartirlo con ustedes. Todo dependiendo de cómo vayan las cosas porque, pues no sé, a veces los comentarios malos se incomodan. Entonces, es algo que apenas estamos viendo. Ok. Siguiente pregunta, ¿a qué edad te hubiera gustado embarazarte? Yo siento que estoy bien a esta edad. O sea, yo siempre dije que quería ser mamá joven. O sea, obviamente... Ojo, no les estoy diciendo que es bueno, pero a mí... O sea, yo, yo, Karol, siempre dije que quería ser mamá joven. Y pues se me cumplió. O sea, siento que a mis 22 años estoy estable económicamente, mentalmente. Entonces, a mis 22 años estoy perfecta con eso. Ok, amo. Última pregunta, amo. ¿A quién le avisaste primero? ¿A quién le avisaste primero? Lo dije en el video del embarazo, pero igual lo vuelvo a repetir. Mi primera, sí... O sea, literal, a un minuto, así, llorando, agarró esto. Y le marco a Sofía, les hago una videollamada Sofía o Margie. Y les enseñé la prueba así llorando. Vamos, ¿no fue el Johan, Yuri? No, porque el Johan... O sea, para los que vieron mi video saben que el Johan fue el que me pidió las pruebas. Pero yo al Johan le dije, salió un negativo. No sé por qué, o sea... No tengo idea. Le dije que era un negativo. Pero le hablé, pues, a mi mejor amiga, a Sofía. Que de hecho se acaba de ir porque estaba... Que de hecho se acaba de ir porque estaba... Si escuchan ahí gritos de fondo, es porque ella estaba gritando. Pero sí para ella. Muy bien, amor, pues. Hemos finalizado con estas preguntas. Bueno, amigos, estas fueron algunas de las preguntas que me mandaron. Bueno, de las que más repetían. Y pues nada, la verdad, todo en mi embarazo va muy bien. Va marchando todo perfecto. Si les gustaría que les siga compartiendo videos, el proceso, mi experiencia, cómo me siento, pues dejen su like, dejen su comentario. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y gracias a César por estarme haciendo las preguntas. Que él también responda. Tú también deberías responder preguntas. Pronto, pronto yo voy a hacer un video respondiendo preguntas sobre el embarazo. ¿Cómo te has sentido con los cambios de humor de Karol? De que un día te voy a ir al día siguiente. No, súper bien, súper bien. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye. Chau.